Vamos ahora a cambiar de tema y es que nuestra compañera Mayreni Félix se acercó hasta el mercado de la ciudad ganadera y nos cuenta cómo andan los precios de los productos de primera necesidad. Ha mantenido el precio, aquí hay que todos los productos aparecen aquí. Sí, todo. Que hay muchos productos. Aquí hay pocos consumidores ahora mismo, pero hay muchos productos además. ¿También hay de pocos clientes? Sí, pocos clientes, no se sabe la situación que lo ha puesto así. Está todo normal, la batata está un poco escasa, parece que tuvo mucha demanda, pero después está todo normal, normal. Algunos productos, sí, el ñame, el ñame es bueno, está escaso, pero parece, sí, no el blanco. Aquí solo comercializamos el blanco porque el amarillo se quedan con ellos en el campo, no tiene mucha salida aquí. Bueno, las ventas están un poco lentas porque tú sabes que cuando pasa ese terremoto, como decimos, para el sur y para todas partes del país, las cosas vienen lentas. ¿Esa semana es mayor? Esa semana acaba con los chelitos, ahora se está recuperando de nuevo. ¿Y cuál producto de los que usted comercializa aquí se ha escaseado? No, los productos todos están llegando igual porque nosotros no abastecimos suficientemente y ya del lunes en adelante han seguido llegando los productos. Todos han mantenido los mismos precios, no ha subido nada, el mismo precio de la semana pasada lo tenemos igual. ¿Y el flujo de clientes en esta semana? Eso está lento, eso está lento, ya podemos bueno activarlo en el fin de semana. ¿Qué cree usted que es el motivo de esa lentitud? Tú sabes que la lentitud sucede que cuando llega la Semana Santa, todo el mundo guarda los chelitos para allá de su familia, los deja por allá y cuando viene recarga de nuevo. De lo que yo sé, el huevo está aquí ahora mismo, yo vine a comprar un cartón de huevo, 180 pesos. La venta está un poco media bajita por el motivo de Semana Santa y esa cosa, pero todo está bien, gracias a Dios. ¿Nayogía, qué precio tiene, ha subido o bajado? No. ¿Es todo el producto que más caro está? Estaban caros, pero ya han bajado un poco ya. El llame que está un poquito alto, pero por el motivo de la seca y esa cosa, pero después eso baja. ¿Y la llame, qué precio tiene? Eso está barato. Está bueno, se encuentra, hay mucha. Sí, aparece. Los comerciantes aseguraron una baja en el flujo de clientes en lo que lo relacionan con la Semana Santa, ya que las personas se fueron de vacaciones y ahora en esta nueva semana vienen a reponerse y abastecerse de productos en este mercado. Para AN7 Noticias, Mayreni Feis.